en diferentes sectores del país. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas capturaron a dos mujeres presuntas extorsionistas. Las aprehensiones se realizaron en la 13 avenida y 32 calle de la colonia Bambi 1 en el sector Betania, zona 7 de la ciudad de Guatemala y en el inmueble ubicado frente al lote 38 Manzana J, residenciales Jardines de Palencia, en el municipio de Palencia, Guatemala. Las aprendidas fueron identificadas como Olga Magalí Rodas, de 26 años, y Evelyn Johanna Sokob Barrios, de 44. Ambas son señaladas de recoger dinero producto de extorsión, el cual es exigido por medio de amenazas de muerte. Las mujeres capturadas fueron trasladadas hacia los tribunales de justicia. Según estadísticas que maneja la Policía Nacional Civil, en lo que va del año se han capturado a 61 mujeres vinculadas al delito de la extorsión. Algunas han sido sorprendidas en flagrancia, mientras otras han sido detectadas cuando aparentemente prestan su cuenta bancaria para el depósito de extorsiones.